Las amenazas de huelga o paralización del transporte público son prácticas que ya deben quedar en el olvido, porque atentan y atropellan el derecho al servicio que tienen los ciudadanos, señaló el dirigente de la Unión de Usuarios de Hermosillo. Ignacio Peinado Luna mencionó que ya no es posible que en los tiempos actuales se siga frenando la movilidad de personas, sobre todo quienes diariamente salen a trabajar y mover con ello la economía de la ciudad y el Estado, por lo que es necesario que el sindicato y transportistas utilicen otros medios para dirimir sus diferencias. El sindicato debe valorar las formas con que están actuando, evidentemente los usuarios respetamos como cualquier otra persona que luche por sus mejores condiciones laborales, pero también es cierto que sus derechos concluyen cuando afectas a terceras personas y deben de ser mucho muy cuidadosos en ese aspecto. Señaló que debe haber mucha madurez entre el sindicato, empresas y en este caso la autoridad para que se fijen reglas donde se respete ante todos los acuerdos que se hagan y se cumpla a su vez con ofrecer un buen servicio que hasta el momento sigue siendo deficiente. No es posible nada más pedir, pedir y no mejorar el servicio del transporte público, ahí están en falta y me parece que lejos de lograr una solidaridad hay un rechazo generalizado de los usuarios. Dijo que cuando se limita el servicio de transporte público resultan afectados en Hermosillo alrededor de 140 mil usuarios. Con imágenes de Ricardo Hernández en Noticias Telemax, yo soy Manuel de Jesús Millanes.